El hecho ocurrió anoche, a las 18.30 horas. Se trata de una tentativa de homicidio, donde un menor de edad resultó ser víctima del hecho. Se trata de un menor que nunca tuvo antecedentes, nunca tuvo problemas. Y un personal militar, sin mediar palabra, llegó al frente de la pradera y efectuó disparos de armas de fuego contra el menor. Acá está el proyectil. Y a raíz de eso también llegó el padre del personal militar y efectuó varios golpes contra el menor. Acá podemos ver. ¿Y las consecuencias qué serían, doctor? Y bueno, la tentativa de homicidio es un hecho punible grave. Está atribuido en el Código Penal, artículo 105, ¿verdad? Y ya hay una denuncia penal en la fiscalía y ya queda ya a cargo del agente fiscal. Yo voy a actuar como coayuvante. ¿Y quién es esta persona? ¿Quién sería este militar? El militar sería Wilder Stigarrivia. ¿De qué zona? ¿Acá de Curuatí? De Curuatí, según la información. Y el nombre de su papá no tengo todavía. La víctima, sí, menor de edad. Menor de edad, precisamente 14 años. ¿14 años? Sí. ¿Adolescente? ¿Este hecho ocurrió ayer en horas de la noche? Anoche a las 18.30 horas aproximadamente. ¿Acá en la ciudad de Curuatí? Sí, enfrente de la pradera. Bueno, ya se realizó la denuncia y ahora se va a... Sí, ya hay una denuncia penal, hay testigos. Y después del hecho, ni siquiera se arrepintió el supuesto autor. Hay audio donde sigue amenazando a la víctima. De que en el caso de que su papá llegue a tener problemas. A hacer la denuncia. Sí, en el caso de que se presente alguna denuncia, ahí es que va a terminar su cometido. Hubo problemas de discusión entre el adolescente con otro menor de edad. A través de celular, a través de via WhatsApp. ¿Por mensajes de discusión? Mensajes de discusión. Vos sabes luego cómo son adolescentes, ¿verdad? A veces se discute por cosas que no tienen significancia, ¿verdad? Y a raíz de eso tomó especialia el padre y el hermano del otro menor, que es un personal militar. ¿Dónde prestaba servicio a este personal militar? Y la verdad que no tengo todavía información sobre esto. Este es el proyectil del arma, del uniformado. ¿Qué parte le agarró a la víctima? Hubo refilón también acá. ¿Antebrazos y antebrazos? Sí, sí, así mismo. Bueno, gracias doctor Blancay. Vale. Gracias. 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 Gracias.